Hoy en día todos nosotros tenemos un móvil Está prácticamente implantado en la sociedad Pasamos horas y horas viendo contenido que hacen los demás Y no nos damos cuenta de que mientras los vemos Tenemos una herramienta muy potente en la mano con la que crear ese contenido Además, sé que aquellos que me seguís probablemente os guste la fotografía Así que no tenéis excusa El resto de gente, sobre todo ajena a la fotografía, me dice Con esa cámara cualquiera hace buenas fotos ¿Os podéis creer? Hoy vengo a demostrar que no hace falta una buena cámara para hacer buenas fotos Es más, no hace falta ni un buen móvil siquiera Aunque, bueno, a lo mejor con este me he pasado un poco Mejor nos quedamos con este, uno más normalito, está bien Y es que en realidad ya lo llevo demostrando desde hace mucho tiempo en mi cuenta de Instagram Lo que pasa es que la mayoría no os habéis dado cuenta De la cantidad de fotos que tengo subidas con el móvil Veníos conmigo que vamos a hacer fotos con el móvil Coño, si me falta la cámara, si no como bravo Desde el anterior tutorial sois muchos, muchos los que me habéis pedido que haga un vídeo sobre fotografía móvil Y bueno, me he venido aquí, a este precioso sitio Que a lo mejor muchos lo conocéis Para enseñaros algunos trucos sobre fotografía Y yo creo que os van a interesar No solo son de fotografía móvil, ahora veréis Bueno, en principio yo sé que no todos tenéis cámara Entonces claro, veo normal que muchos me hayáis pedido que haga este tutorial con el móvil Porque realmente es lo que toda la gente usa En primer lugar, un truco muy importante para la fotografía No solo para la fotografía móvil Es destacar aquello a lo que le queremos dar importancia Y llevar al sujeto a que lo mire Como ahora No, pero en serio Nosotros lo que hacemos es crear un contraste Pero no, no solo ese tipo de contrastes Mierda También hay otros contrastes Como el de color Como el de textura Iluminación Forma O incluso el de enfoque Que es el que estoy usando ahora mismo Ahora mismo tenemos todo eso desenfocado Y yo estoy enfocado Así que yo destaco Porque es más fácil verme Bueno ¿Qué pasa? Que con la fotografía móvil no podemos desenfocar nada O en principio no se puede Claro Os he dicho que con los móviles buenos no cuenta Vamos a quedarnos con un móvil como este Como os he enseñado Tenemos que conseguir que el objeto destaque Y bueno Este sitio es bastante difícil para que algo destaque Porque hay mucha textura Tanto en las nubes como en las rocas Hay mucha textura Entonces Es muy difícil que un objeto destaque más que otro Pero lo vamos a conseguir Os voy a poner unos cuantos ejemplos Usando el consejo que os acabo de dar ahora mismo Vamos allá Vale Ahora mismo Estáis viendo como está ahí Ramos Ramos, hola Entonces si os fijáis No se le ve No se le destaca O sea Hay tantos objetos Que no lo podemos destacar Vamos a ver como es la foto Mal Y ahora le vamos a decir un momento que se mueva Ale, muévete por ahí Otra vez Entonces Ale Va a venir Por aquí Y se va a colocar ahí ¿Veis? ¿Veis? Ahora se le ve un poquito mejor Si os fijáis Ahora Esa textura Es más clarita Y tiene más definición Así que Si lo ponemos ahí A él se le verá mejor Aquí si os fijáis Gonzalo va de rojo Y toda la naturaleza es verde Así que le podemos destacar Por un contraste de color El de antes era de iluminación Y este es contraste de color Vamos a ver Cómo sería una foto Bien Con este rojo ¡Hey Gonzalo! Y luego Vamos a quitarle eso Se va a quedar verde Y vais a ver Cómo no se le distingue tanto Porque si no le podemos poner Ahí arriba Pues tenemos que intentar Que destaque por su color Así que bueno Foto bien Ahora vamos a repetir la foto Pero mal Ahí tiene un abrigo Verde Y si nos fijamos Ahora Nada más que se le destaca En todo caso Por el contraste de iluminación Porque él es más claro La piel suya Es más clara que el fondo Pero Si nos fijamos solo En el verde No destaca tanto Como antes que era rojo Así que bueno Vamos aquí con la foto mal Vale Ya es de noche Hace bastante frío Me he subido aquí A un sitio Para ver bien las estrellas Aunque Ahora mismo Con todo este focazo No veo mucho Y nada Le he pedido el móvil A Gonzalo Porque resulta Que él puede hacer Fotografía de larga exposición Y es algo que No estoy seguro De si se puede hacer Con una aplicación Pero bueno Para que sepáis Que incluso La fotografía de larga exposición Que es algo que Se suele hacer siempre Con una cámara reflex Con una cámara buena Pues también se puede hacer Con un móvil Y de hecho bueno Vamos a ver que tal sale Todavía no tengo ni idea Me he traído Un trípode pequeñito Que tengo para la GoPro Y ahí lo vamos a poner Así que bueno A ver que tal sale Tenemos aquí Para configurar los ajustes Vamos a poner la ISO Por ejemplo Al máximo 1600 La obturación La vamos a poner también Al máximo Que este móvil Nos deja 8 segundos Pero bueno Me encantaría Que nos dejasen más El enfoque Lo vamos a poner manual Hacia el infinito Y el balance de blanco Lo vamos a poner aquí Para configurar Más o menos 3600 Kelvin Ahí está Así que ya tenemos Todos los ajustes Recuerdo ISO 1600 Obturación 8 segundos Enfoque manual Y el balance de blanco A 3500 Kelvin El diafragma Supongo que estará Lo más abierto posible Así que bueno Vamos a ver Qué tal sale Se está haciendo La foto ahora mismo Y ahí está Mirad Os la pongo en pantalla Bueno Sí bueno A ver Me da vergüenza Grabar en exteriores Y es la primera vez Y bueno Estamos en pleno centro De Mérida Porque no lo sepa Porque obviamente Con esto no se ve Donde estamos Pero bueno Vamos a quitarnos La vergüenza A ver Otro tip que os puedo dar Es que os fijéis mucho En la luz La luz es lo más importante ¿A qué sí Marta? Entonces muchas veces Tenéis que fijaros En neones como este En el que nos hemos fijado Porque nos gustaban mucho Los colores Y las luces que da Y bueno Podemos intentar conseguir Que nos dé la luz Hacia los lados De colores Incluso Ahora Puede ser Que lo veis Azul Puede ser que lo estéis viendo Rosa No sé de qué color Lo vais a estar viendo Pero precisamente Esa es la gracia Que se puede cambiar El color En cualquier momento Marta me va a hacer Algunas fotillos Que yo vengo aquí Preparado para la ocasión Y espero eso Que cuando vayáis por la calle Os fijéis en luces Que os están dando En sombras Incluso a plenos días Seguramente Encontréis alguna sombra O alguna esquina Que os guste Incluso en vuestra casa Con algunos reflejos O en cristales Hay una gran cantidad De cosas En las que no nos fijamos Que dan reflejo Dan luz Crean un arcoiris Incluso Como a veces el agua O unas esquinas De cristal De eso se trata Este tip De que nos fijemos Muchísimo más en la luz Como hemos visto En los ejemplos Y como ahora Marta nos va a hacer Las fotillos Bueno Pues ya menos mal La última parte del tutorial El último consejo Este consejo Va a ser básicamente Las reglas de la composición Y un poco la simplicidad A ver Ya os he dicho Que con la fotografía móvil Como no se puede hacer Gran cosa Nada más que La ley esta de los contrastes Que os he comentado Al principio Y poquillo más Pues es importantísimo Tener muy claro La composición Y de hecho Esa misma ley Ya es Por así decirlo Algo de composición Lo que pasa es que Lo quise diferenciar Porque Es algo tan importante Para mí En la fotografía móvil Que se hace Basiquísimo Pero bueno Os voy a enseñar Alguna que otra Ley de composición Super básica Vamos a ver Como se puede mejorar Las fotos Y conseguir Atraer más La atención Del que nos está viendo Bueno Como podéis comprobar Estamos haciendo Ahora mismo Una foto Usando la regla De los tercios Que bueno No es más que Dividir la pantalla Según lo que estáis viendo Ahora mismo Y colocar a los objetos Que más queremos destacar En uno de esos puntos Como dije al principio Aquí lo importante es destacar Al objeto Y bueno Esto es sencillísimo de hacer Podemos usar esta cuadrícula Que seguramente os venga En el propio móvil Y así bueno Si no A ojo Se puede usar Para dar énfasis A algo en concreto En este caso Yo estoy usando un montón La sencillez del lugar Para destacar el objeto fácilmente Os estoy poniendo un ejemplo Para que podáis comprobar Como poniendo un objeto En un tercio Podemos conseguir Que la persona Se centre en toda nuestra imagen Partiendo desde ese punto En el que nosotros queremos Básicamente Guiar al espectador A que vea Lo que nosotros queremos que vea Si usamos una composición central También es posible Estaríamos rompiendo La regla de los tercios Pero no pasa nada No pasa nada Yo estoy ahora mismo En el centro Y esto que significa Que yo soy Lo más importante aquí Sin embargo Bueno A mi me gusta Para los tutoriales Me gusta ponerme en un lado Por si acaso Necesitase Poner algo por aquí Pero bueno En general Podemos hacer La composición Que nos dé la gana Conociendo las normas Y bueno Esta norma Es muy útil Y bueno Como consejo extra Como punto adicional Deciros que bueno A mi me encanta Hacer las fotos Del móvil En vertical No sé por qué Tengo como Ese instinto Porque así puedo utilizar Las de wallpaper O puedo Dárselas a la gente Como hago en mi Instagram Para que Las usen como wallpaper Entonces estamos Como haciendo Una retroalimentación De fotos del móvil Usándolo para Fondos de pantalla Del móvil Y bueno Simplemente Es un consejillo Que a mi me gusta Aplicar Una tontería Pero bueno Es útil cuando Puedes usar Tus propias fotos De fondo de pantalla Siempre es gratificante Ver la foto Y decir Hostia Esa foto ¿Eh? ¿La he hecho yo? ¿Eh? No, no Es coña Pero la podéis compartir Con el resto Como hago yo Y seguro que La gente le gusta más Porque ahora Hoy en día Se usa mucho más el móvil Que el ordenador Y bueno Hasta aquí el vídeo Menos mal Ya hemos terminado el vídeo Lo siento Puedo tardar tanto Sé que soy un tardón Y que dije que iba a tardar menos Soy muy perfeccionista Incluso tanto Que me cabreo conmigo mismo Hostia No seas tan perfeccionista Por favor Así que bueno Aquí tenéis el vídeo Lo he hecho con toda mi ilusión Si os gusta Espero que lo compartáis Con vuestros amigos Y si queréis seguirme Más día a día O ver mis fotos Pues bueno Tenéis mi Instagram Fil de film Por si me queréis seguir Y ver allí Todo lo que hago Que también saco fotos De aquí Así que bueno Espero inspiraros Y espero que uséis Estos consejos ¡Aaah! Vídeo terminado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! La alergia ¡Madre mía! Bueno Vamos a ir terminando ¡Ah! Porque me estoy muriendo ¡Ah!